¿Qué tal? Es aquí el Mariano de Luzuriaga de la Caravana del Ascenso, te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Defensores volvió a la victoria, seguís convirtiendo goles, ya habías hecho lo propio frente a Santelmo. La verdad que está siendo uno de los mejores baluartes en este equipo de Nardosa. ¿Por qué no se le estaban dando los resultados anteriormente? Sí, había una rachilla, estamos atravesando una racha negativa, entre dios, el portario, de forma negra, creo que como mujer, y bueno, como anímico. La verdad que sí, bueno, a ver si tenemos la participación. Bueno, Defensores volvió a la victoria, no la enfrenta ni más ni menos que Atlanta, pero bueno, la verdad que hiciste un gran gol frente a Colegiales. Lo viste al arquero adelantado y fue una vaselina. Sí, me quedó justo en la pelota ahí cuando le gané en velocidad central y por suerte entró. Pero bueno, en lo personal me sirve para la confianza, que hace poco partido arranqué a jugar y bueno, pude convertir en los últimos dos y muy contento por eso. Pero bueno, tenemos ahora con Atlanta un partido muy importante, muy complicado, que lo estamos preparando, ya que tenemos pocos días de recuperación, pero bueno, vamos a tratar de seguir con la victoria porque tenemos que acercarnos a los barrios. Hablando un poco de la recuperación, ¿cómo estás del tema estomacal que te impidió jugar varios partidos? ¿Vos sabés bien a qué se debió? ¿Fue un virus? ¿Con qué tuvo que ver? Sí, la verdad que tuve varios días mal, me hice varios estudios y se debió a un virus que había, pero bueno, por suerte ya me recuperé, me quedé perdido los partidos y más con el momento que estábamos atravesando, pero bueno, ya está, eso ya queda en el pasado. Siempre se dice, porque en muchas ocasiones o te pusieron como volante por izquierda o como delantero, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Jugando por izquierda o siendo punta a punta? La verdad es que me siento más cómodo jugando arriba de punta, con un 9 de área, como en este caso me está tocando jugar con Pancho Gasolet, pero bueno, a veces el técnico y el equipo necesita que uno juegue en otra posición, lo mismo pasó con Colegiales, con Moreno, que jugó de 5, Gonzalo Jaqué, que volvió a volante, y todo este campeonato jugó la mayoría de los porteros de 4, pero bueno, es así, a veces toca ocupar otra posición y bueno, hay que tratar siempre de hacer lo mejor, obvio. Este partido, podríamos decir que es casi ideal para vos, porque bueno, obviamente que hay muchos equipos que en el Bajo Núñez se vienen a refugiar, a buscar el punto, no va a ser este el caso, porque Atlanta también tiene que ganar, lo mismo que defensores, va a ser un partido abierto a mi entender, y bueno, en ese contexto, los espacios van a estar dados a tu velocidad y a tu definición. Sí, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo que venimos entrenando, la presión alta, tratar de jugar por abajo, y bueno, aprovechar mi velocidad, aprovechar a Pancho, que la verdad es una fiera, pelea toda, y bueno, yo creo que ellos también van a venir a buscar los tres puntos, pero va a ser un lindo partido. Se juntaron ustedes a hablar, porque venían no solamente no jugando bien, sino que no cosechando buenos resultados. ¿Sacaron el contexto de por qué estaba pasando esto? Sí, bueno, obviamente que la verdad estábamos pasando mal, hablábamos todo el tiempo, nos reprochábamos el tema de la actitud, que por ahí no se notaba en la cancha, pero nosotros queríamos sacarlo adelante, a veces esa cuotita de suerte la necesitás y nosotros no la teníamos. Pero bueno, ahora por suerte estos dos partidos hubo un cambio de cara, creo que se está viendo lo que realmente queremos nosotros y lo que quiere el defensor. ¿Nueve puntos es lejos o cerca para decir, bueno, vamos a seguir peleando por el campeonato? Yo hasta que nos den los números lo vamos a seguir peleando, y obviamente hay que terminar lo más arriba posible por el reducido, pero hasta que nos den los números lo vamos a seguir peleando. ¿Es este el partido que hay que ganar para pensar así? Sí, creo que este es un partido muy importante y creo que es un partido bisagra para saber si estás para pelear la punta o mantenerte en el reducido. El otro día te fuiste ovacionado por los hinchas de Defensores del Grano frente a San Telmo, una actuación descoyante, ¿te sirvió en lo anímico, en lo personal? Y está bueno siempre un mimo, ¿viste? Pero la gente de Defensores siempre me demuestra el cariño y yo soy una agradecida a eso. ¿Este es el año de Defensores para ascender? ¿Vos que hace mucho que estás en el club? Sí, obvio, nosotros todos los años nos proponemos lo mismo, pero bueno, este año también atravesamos esta racha que bueno, por ahí generó muchas dudas, pero nosotros vamos a seguir peleando hasta que no den los números, vamos a ir por el ascenso, y bueno, si no se puede peleando el campeonato va a ser en lo reducido. El partido contra Atlanta, bueno, va a ser durísimo, va a encontrar dos choques de potencia, más allá de lo abierto que va a ser. ¿Cómo crees que va a estar dadas las condiciones frente a este rival? Yo creo que se va a dar un lindo partido porque ellos no se van a venir a tirar atrás, van a venir a buscar, y es un equipo que juega bien, y nosotros vamos a hacer lo mismo, obviamente, porque tenemos la localidad y porque sabemos que necesitamos los tres puntos que son clave para seguir peleando de arriba. Así que yo creo que se va a dar un partido abierto y va a ser un lindo espectáculo. Y bueno, también en lo particular, ¿ya te confirmó Nardosa si sos de la partida o todavía no dio el equipo? Todavía no dio el equipo porque, viste, como tío, tenemos un poco de recuperación y por ahí algunos están con dolores, pero bueno, espero que se pueda repetir el mismo equipo. ¿Último entrenamiento mañana a la mañana en el Pascuale? Sí, así es, ya queda un día y ya después nos centramos. Muy bien, bueno, Ezequiel, te agradecemos esta participación para la caravana del ascenso. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos.